EN EL GRÍN EN EL GRÍN EN EL GRÍN EN EL GRÍN En el Green En el Green Volver a ganar el mismo torneo que ganaste Recientemente o el año pasado Y este es el caso de Tom Kim Que logra hacer esta hazaña Apenas con 21 años en Las Vegas Así es, increíble porque Tom Kim ya está pisando Algunas marcas muy importantes Que algunos llamaron La atención el fin de semana, por ejemplo Es el primer jugador desde Tiger Woods Que logra a tan joven edad A tan temprana edad Tres títulos ya en el PGA Tour Así que Tom Kim Resulta que está realmente cumpliendo Los pronósticos que se hacían de él Recuerdas el año pasado Después de la President's Cup Que fue una de las estrellas Y muchos empezaron a llamar la atención De esta prodigiosa Cualidad que es no solamente La facilidad para golpear la pelota Para jugar muy bien Pero también un carácter Verdaderamente muy favorable Y yo muy positivo Porque gusta de interactuar con la gente Muestra las emociones Y es un jugador Verdaderamente de talento Muy portentoso Así que Fíjate ya tenemos a Ludwig Oberg El sueco este que Que le pega también a largas distancias El uno de las estrellas de la Copa Ryder Y Tom Kim realmente está Pues haciéndose un caldo de cultivo Extraordinario para las futuras generaciones Este triunfo es importantísimo Porque como ya hemos mencionado Defender un título es lo más complicado Porque uno llega Recibe más atención Muchas entrevistas Cuando es el campeón defensor Todos los ojos del mundo están sobre ti Así que Como lo han hecho otros Como lo recordamos notablemente Jonathan Vegas en Canadá También realizó la proeza De haber ganado dos años consecutivos Ahora Tom Kim A sus escasos 21 años de edad Ya tiene tres títulos En el PGA Tour Y vaya duelo Contra Adam Hadwin Por los momentos Le preguntaron Si había volteado A ver la pizarra Y le dijeron Que había 12 jugadores Separados solamente Por un golpe En determinado momento Él nunca se dio cuenta de ello Y ya en la recta final Pues supo que era un match Un duelo mano a mano Contra el canadiense El cual finalmente Logró superar Con una score de 20 Bajo par Brillante Este Tom Kim Que se encamina a ser Una de las estrellas Del PGA Tour Alfredo Definitivamente Con 21 años Le espera un porvenir Muy asombroso La LPGA Estuvo en Shanghai Mauricio Y ahora se voltearon De nueva cuenta Los papeles Ahora Angel Jin Le gana a Lilia Bu Recordemos que en el Chevron Championship Fue al revés Lilia Bu Ganó a Angel Jin Pero ahora Las cosas fueron diferentes En un evento Donde participó Únicamente María Fazi En donde Tuvo una regular actuación Así es Y también Se dio Por momentos Se amontonaron Varias jugadoras Ahí en el tope Pues en determinado momento No se sabía Hacia dónde Iba A apuntar La aguja Pero finalmente Estas dos estrellas De la Copa Solheim Se fueron en un duelo Empataron en 14 bajo par Se fueron al desempate Y pues como ya mencionabas Se dio el resultado Inverso Al que se había dado En el primer major Que es el Chevron Ganado por Lilia Bu Y para Pero ahora pues La puerta se le abra Angel Jin Un poco de justicia Para esta jugadora También una gran pegadora De pelota Que también Pues había estado Intentando 159 torneos Antes de finalmente Haber logrado Ganar Realmente Esa Pues es impresionante Porque ella había participado En tres ocasiones En la Copa Solheim Y sin haber ganado Un solo torneo Pero eso te da idea De la consistencia De juego Que tiene esta Angel Jin Y bueno Pero para Lilia Bu Hay que hacer una recapitulación De lo que ha sido Esta temporada Alfredo No solo ganó Su primer torneo Ganó su primer major Y volvió a ganar En el British Open Su segundo major Es decir Sin duda Lilia Bu Es la revelación Del año Colocada en el número Uno del ranking mundial Quien no hubiese pensado Al comienzo de la temporada El Lilia Bu Y Ronin Jin Esta china En las dos primeros lugares Del ranking mundial Así es Y bueno Mauricio María Fassi Queda en el lugar Cuarenta y uno Con doscientos ochenta y cuatro Impactos Pero también en el mundo Del gol femenil Gran revuelo Causó la actuación De Lexi Thompson En un evento De caballeros En donde estuvo muy cerca A pasar el corte Pero dejó en la raya A muchos Y superó a muchos jugadores De talla internacional Así es Superó a muchos Tirando par de campo Pero el par de campo Lo tiró dos Sobre par Setenta y tres Y luego tiró Sesenta y nueve Venía realmente Enloqueciendo A los aficionados Porque traía Una ronda De cuatro Bajo par Y aún Solamente se colocó A uno De haber hecho El corte Recordamos En la efeméride De la semana pasada Estaba yo Pues haciendo Una capitulación De las mujeres Que han participado En torneos De varoniles Y solamente Una Babe Didrickson Saharias Que jugó Hacia los años Cuarentas Es la única Que ha podido Hacer el corte No lo pudieron Hacer ni Anika Sonestam Ni Michelle Wee Ni Susie Whaley Ni Britta Ni Lindsey Y muy cerca Estuvo Lexi Thompson Traía una Extraordinaria ronda Finalmente tiró Dos bajo par Alfredo También hay que decirlo Son muy pocas Las que han podido Tirar Bajo par En torneos De varones Pero si fue Realmente Pues si Fue una Explosión De esta Lexi Thompson Que pues Tuvo una muy buena Solheim Cup Y lamentablemente Tiene cuatro años Sin ganar Pero esto te da idea El que haya superado A muchos jugadores Te da idea Del nivel de juego Que se juega En la LPGA Esto es para Recordarles a todos Una jugadora Que no ha Ganado en cuatro años Y que estuvo a punto De hacer el corte Fíjense nada más El nivel de calidad De juego De la LPGA Así es Y donde también Hubo buen nivel De juego Fue en el Champions Tour Y mira nada más Gran agarrón Entre Rod Pampling Y Steven Alker Mauricio ¿Qué te parece? En donde Tiziani Gran jugador Hizo su mejor actuación En este circuito Así es Mario Tiziani Lo recordamos Porque tuvo varias Incursiones Aquí en el Abierto Mexicano Hacia fines De los 90's Principios De los 2000's Un jugador De bajo perfil Pero ahora El Champions Tour Ofrece oportunidad A aquellos jugadores Que no fueron estrellas Pero que de repente Encuentran a los 50 años De edad Pues un nuevo Resurgimiento En sus juegos Y por ello Es que vemos Figuras nuevas Este Contaba yo Que hubo 6 semanas Consecutivas En el calendario Del Champions Tour Este año En que el nombre Steven Era el ganador Entre Steve Stricker Steven Alker Y Steven Ames Todos de nombre Steven Pues estaban Acaparando Toda la tensión Y ahora Y ahora Pues es Es muy grato Ver a Rod Pampling Surgiendo como un ganador En el Champions Tour Pues en una temporada Que repito Ha sido pues Abrumadora Para dos Steven Ames Y Steve Stricker Ahora Pampling Logra su primer título De la temporada Y lo hace Pues de una manera Muy brillante En una de las Mejores canchas Preston Wood Que tiene El Champions Tour En el S.A.S. Championship Así es Mauricio Y finalmente En el E.Golf Tocó base En Arabia Saudita Destacó La victoria Del equipo De Abraham Anser López Chacarra Centro García Y Carlos Ortiz La segunda vez Que sucede En la temporada Y también Destaco El tercer lugar De Sergio García El onceavo De Abraham Anser Pero sobre todo Con la victoria De Bruce Kepka Increíble Que no se tomarán Juntos para el ranking Mundial en este circuito Así es Fíjate Taylor Gooch Que estaba Pues ha ganado Tres veces Y también Fue un jugador Que muchos decían Que debió haber sido Seleccionado Para la Ryder Cup Taylor Gooch Al igual que Brooks Kepka Pues Nuevamente Un buen nivel Hay gran rivalidad A pesar de que No parezca Es un field Más limitado Pero el hecho De que tengas La parte De los equipos Eso lo hace muy interesante Porque realmente Aquí lo interesante Es cómo combinarse Porque si los cuatro Juegan mal un día Pues esto ya Lo echaron a perder Pueden jugar Alguno puede jugar mal Un día Pero los otros salir Y es lo que hicieron Aquí López Chacarra El mismo Carlos Ortiz Anser Y Sergio García Se combinaron Perfectamente Para dejar atrás Al otro equipo Donde estaba Bubba Watson Harold Barner Taylor Gooch Y realmente Eso creo que Sí le añade Un ingrediente Adicional Que la pelea Por los equipos Porque además Hay bolsas Muy jugosas También en este Departamento Así que Muy bien Les fue a los A los mexicanos A Sergio Y a los españoles En esta semana Para ellos Su segundo triunfo Como el equipo Fireballs Felicidades A Carlos Ortiz Y a Abraham Manzer ¿Qué tenemos esta semana Mauricio Durazo? Una semana Muy importante Se va a Japón Keegan Bradley A defender El Zozo Championship Este es un torneo Hay que recordarlo El último Que logró El 82 Que logró Tiger Woods Hasta ahora No quiero descontarlo En su carrera Y esto Pero esto sucedió Ya hace Tres años En dos mil Perdón En dos mil Diecinueve Fue la última victoria Es decir Se cumplen cuatro años En damas También Muy interesante Porque van A Corea Del Sur Un torneo Donde Pues casi No juegan No han participado Las mexicanas En esta ocasión Tendremos Al Van Valenzuela Tendremos a María Fasi Que anda por allá Y a Gaby López También Lidia Co Defendiendo El título Y también Tenemos en Virginia West Virginia Acción En el Champions Tour Ya está a punto De concluir la temporada Y donde está Candente la situación Donde no se ha definido Nada Es en la LPGA Está muy apretada La situación Entre Lili Abus Céline Boutier Ronin Jin Y una coreana Hyo Jo Kim Nada Ha decidido Para la jugadora Del año Así es Pues que interesante Y tenemos mucho Que hablar La próxima semana Mauricio Durazo Muchas gracias Muchas gracias Amigos Gracias Amigos Esto fue Golf Internacional En solo 10 minutos Por cortesía De Infogolf América Amigos De Infogolf Televisión El reportaje De la semana En esta ocasión Es dedicado Al joven profesional Miguel Grana Ha sido El 17 de diciembre De 1994 Y que con 28 años Ha tenido En el Club de Golf Santa Margarita Su casa Que lo ha estimulado Que han confiado Y crecido Con él mismo Para llegar A su primera victoria Como profesional Miguel te saludo ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Me imagino Que muy contento Con esta primera Victoria profesional Vienes de una familia Que ha estado Trabajando muy de cerca Ahí en el Club de Golf Santa Margarita Donde tú también Has estado trabajando Ya por muchos años Te conviertes En profesional Hace apenas 8 meses Incursionas varias veces En el ranking Profesional de golf Y finalmente Llega la victoria Cuéntame ¿Cómo te sientes Con esto de la web? No Pues la mera La mera verdad Feliz Feliz Porque yo le platicaba A Rosendo Este que Dije No no manches Quiero ganar Un Una etapa En este En este año Le dije En este año Primeramente Dios que se me dé Y de hecho El viernes Estuve practicando Aquí en Santa Margarita Y le dije Andrés Al otro profesor Le dije Si le llego a pegar Bien así Como lo estoy pegando Ahorita Me gano el torneo En Aguascalientes Y gracias a Dios Pues se logró Claro Ha habido gente Que ha confiado en ti Entre ellos Rosendo Rodríguez Hermano del Camarón Pero también Jorge Alfaro Y Germán Lemus Por parte del Club de Golf Santa Margarita Seguramente Debe de haber Más personas A las que Le debes El agradecimiento Miguel Sí Hay bastantes Hay bastantes socios Que sí Han creído en mí Todas siguen confiando en mí Y más que nada El Camarón también Cuando viene a jugar Con nosotros Aquí compite con nosotros Y él me apoya Mira esto Me da muchos consejos Mira tú puedes Y ya Adelante Y pues más que nada Sí estoy muy agradecido Con muchos socios De aquí La sede El Club Campestre De Aguascalientes Muy difícil Te puede dar Un buen score Pero también Si te equivocas Te puede dar Un score muy abutado Cuéntame Cómo se desarrolló La ronda En la cual Terminaste Con dos Bajo par 70 impactos Dejando atrás A grandes jugadores Como Billy Carreto Martín Hoyos Y Enrique Cruz Platícame Cómo se desarrolló Esa ronda De golf Que te dio la victoria Justamente Empecé a ponerme Llevaba mi estrategia Y desde aquí Dije Te vas puro Chocando bolita Así como decimos nosotros Fairway Greeners No te desesperes Porque de repente Sí me he desesperado Muchísimo Y hoy sí Lo tomé con calma Cuando miré Que estaba poteando Muy bien Dije Pues de aquí soy De aquí soy De aquí Hay que darle para adelante No te me desesperes Porque si pensaba Dije Vas a tirar 8, 9, 10 Abajo Y dije no, no Hoyo por hoyo Juega hoyo por hoyo No te me adelantes Porque si no Vas para abajo Claro También Confesaste Que hubo algunos Titubeos En los tiros De salida Platícame Qué hoyos Fueron los más complicados Del campestre Y en dónde Te sentiste Vulnerable Los hoyos Que están más Complicados ¿Qué crees Que no he podido Con el hoyo 1 Y el hoyo 2 La otra etapa Que fue también ahí Esos venían muy bien Y ahí fue donde Vas para abajo No sé por qué O Porque se miraba Pues derechito El campo Pues se mira Y yo siento Que le quise Reventar Hasta subir la green Y pues pas Salió como cuetes Para todos lados La bola Y Pero sí Esos mis respetos Para el hoyo 2 Es decir Nunca he podido Con ese hoyo Oye Miguel ¿Y en qué momento Te diste cuenta Que prácticamente Te llevaron la victoria Con esa diferencia De dos Sobre este grupo De jugadores ¿En qué momento Te enteraste De que la victoria Era tuya? Así que Terminamos En el hoyo 11 Y Y fallí Y me buqueó El verde Y dije Chin Este Este era el bueno Para ganar Y al último Ya cuando llego Dejo el carrito Me bajo el carrito Y miro el tablero Y dije Fui el último Y tiré dos abajo Y No Pues La piel Hasta se me hizo chinita Y dije No manches Hasta que se me hizo Ganar hoy el torneo Pero Y a unos días De esta victoria ¿A quién le dedicas Tu triunfo Miguel? Pues más que nada Mi mamá Porque siempre Cuando yo le marco A ella Le digo ¿Sabes qué? Voy a ir al torneo Y ella siempre me dice Ánimo campeón Suerte Gana Y no te desesperes Y o sea Como si fuera mi coach Y más que nada Qué bien Y me imagino Que con este gran estímulo De ganar esta etapa En el club campestre De Aguascalientes Pues seguirá tu interés En participar En el resto De la temporada Le dio prácticamente Ya el premio A Enrique Cruz El premio Par 72 Por ser el jugador Que en las últimas Tres etapas Logró la mayor cantidad De puntos Ahora te presenta Se te presenta A ti La gran oportunidad De aspirar Al siguiente premio Par 72 ¿Qué opinas Del apoyo De los patrocinadores? ¿Qué opinas Del apoyo De Golfit También Que está presentando La gira Y el liderazgo De Billy Carreto? Pues antes que nada Muchas gracias Por apoyarnos Y por Billy Pues si no fuera por él Pues no sé Donde estuviera Nosotros está jugando Gracias a él Que ha sacado Estos torneos Por eso Para salir más adelante Más que nada Los profesores Más que nada Billy Carreto Es un gran emprendedor Con grandes ideas Y ahí está posicionando Al ranking Cada día Miguel Cada día Con mejores scores Lo demuestran Los 69 68 Tu 70 Inclusive Que demuestra Que los profesionales De club También están En contención También saben Hacer buenos scores ¿Qué mensaje Le mandas A los socios De tu club De golf Santa Margarita ¿Qué mensaje A tus compañeros Del ranking Y sobre todo Y sobre todo A esos patrocinadores Y amigos Que de alguna manera Están confiando En ti Pues que muchas gracias Por apoyarme Por creer en mí Y pues Que me quedan Si me dejan Sin palabras La mera verdad Este Gracias Y a los profesores Pues hay que echarle ganas Hay que Hay que seguirle practicando Porque esos campos Que vienen Están muy retadores Muy retadores La mera verdad Claro Y sobre todo También Pues Que ahora Con esta victoria Miguel Las posibilidades De que más gente Te apoye Y te ayude Crecen como la espuma Así es que Pues yo te felicito Mucho Por esta gran victoria Esperemos que sea La primera de muchas Aquí está la imagen De Miguel Grana Campeón del ranking Profesional mexicano En el Campestre De Aguascalientes Una gran calidad Una gran humildad Y sobre todo Una gran decisión Y perseverancia Que es lo que te hizo Llegar a este A este triunfo Algo más que quieras Agregar Miguel Para terminar la entrevista Pues más que nada Nada más quería Decir este Que gracias al staff De Aguascalientes Del Campestre Que muy buen campo Y gracias por El abriendo las puertas A él Que es La mera verdad Siempre nos atienden Muy bien ahí Que bueno Los esperamos en la final Aquí en Santa Margarita Con las manos abiertas Que bueno Será una Una sede de lujo Donde Miguel Grana Será uno de los Protagonistas principales Miguel Muchas gracias Por esta entrevista Muchas gracias Amigos Continuamos con más Y él fue El protagonista De la entrevista De la semana Aquí en Infogolf Televisión En esta ocasión El reportaje De la semana Va encaminado A la profesional Carolina Rotsinger Caro ¿Cómo estás? Te saludo hasta Puebla Hola Alfredo Muy bien Gracias Gracias Caro Pues platícanos Esta agradable incursión Con el equipo mexicano En Canadá En el World Junior Girls Championship ¿Y cómo se formó La idea De que Carolina Rotsinger Las asistiera Como capitana? Pues mira Nicola Utrig Me pudo recomendar Con la federación La verdad Estuvo padrísimo Entonces pues ya Hablé con Ricky Y pues ya Nos encantó Y me encantó La idea de poder Ir a ayudar A las niñas A Canadá Al torneo Jugaron un torneo De cuatro días Dos rondas de práctica Y pues fue Una experiencia Súper padre Ana Lucía Treviño Clarisa Temelo Y Larisa Carrillo Son jugadoras Con mucha experiencia Pero sin lugar a dudas También la experiencia De Carolina Rotsinger Vital Para Para el desarrollo De esta competencia Platícame acerca De la competencia Y de cómo se comportó El equipo mexicano Claro Mira Había veintidós países Que estaban participando En el En el torneo El torneo consiste Un poquito más o menos Como son los de la universidad Juegan las tres Y entran las Mejores dos tarjetas De cada De cada país Por día Entonces al final Pues la suma El score más bajo Gana Este Ellas la verdad Jugaron muy bien Quedaron en quinto Tuvimos todos los climas Calor Lluvia Frío Este Pero pues fue una experiencia Increíble Yo creo que aprendieron mucho Ellas también Y lo disfrutaron mucho ¿Cuál es tu mayor La apreciación de tu parte Tu mayor aportación Que le pudiste darles A estas jóvenes Que están iniciándose Bueno Tienen ya mucha experiencia Pero están de alguna manera Iniciando los pasos Para llegar Seguramente a ser profesionales ¿Cuál es Lo que consideras Que haya sido Tu mayor aportación Carolina Claro Sí Pues mira Ellas sí Juegan muy bien Las tres Y la verdad Es que Pues sí trataba De ayudarlas En un poquito En la toma de decisiones Cuando era como Algún palo Este No Y asegurarme Más de que tuvieran Está como que Ellas saben La distancia que le dan El palo que quieren pegar Pero asegurarse Que tuvieran Suficiente distancia Como para librar Ciertas cosas ¿No? Como la trampa El agua ¿No? Y que estuvieran Como del lado bueno ¿Qué descripción Te merece Cada una De las jugadoras ¿Cuál es La fortaleza De Ana Lucía Por ejemplo Ana Lucía Trevino Ana Lu La verdad Es que siempre La vi muy contenta En el campo Este Las Le pega muy bien Al drive Y a sus fierros Como que siempre está Pues siempre está ahí En el caso De Clarisa Clary Igual Estaba jugando Muy sólido Entonces Pues falló Falló muy poco Yo creo que eso La ayudó mucho Este Quedó en Sexto Ella individual Entonces Pues eso La ayudó mucho La verdad Está muy La vi muy tranquila Todos los días Como que muy concentrada Entonces Y en el caso De Larisa Caro Lari Mira la verdad Es que las tres Le vean súper bien Lari también Todos los días A Lari La pude ayudar Un poquito más Luego con A encontrar Sus distancias Allá Este Pero igual Como que nunca La vi Desanimada ¿No? O sea Pues pegándole bien Y siempre la vi Como echada para adelante Las condiciones En la vida de Carolina ¿Qué sigue en la vida de Carolina Después de haber sido capitana De esta delegación mexicana Una experiencia que seguramente No vas a olvidar Y que muy probablemente Se vuelva a repetir ¿Qué sigue en la agenda De Carolina Rotzinger? Sí La verdad Padrísimo Yo hoy puesta Cuando Si alguna vez Necesitan algo así Este La verdad me encantó Y siento que tanto ellas Pueden aprender Como yo puedo aprender De ellas Este Pero pues ahorita Por el momento a jugar ¿No? El próximo año Voy a estar jugando Los torneos Del WAPT Y espero en noviembre Jugar los torneos En Florida Del Next Tour Qué bueno Qué bueno pues Te felicito mucho Carolina Por esta gran incursión Muchas felicidades Por haber logrado Este quinto lugar Entre 22 países Estoy seguro Que las cosas van a ver Van a venir para mejor Para México Y también para Carolina Rotzinger Muchísimas gracias Alfredo Te mando un abrazo Y gracias por tu tiempo A ti igualmente Amigos en el reportaje De la semana Está dedicado En esta ocasión A Fernando Lemenmeyer Presidente de la Federación Mexicana De Golf Fernando te saludo Con mucho gusto Con mucho afecto Hola mi querido Alfredo Gusto saludarte a ti Y a todo tu auditorio Muchas gracias Fernando La integración Ha sido una de las banderas Principales En tu administración Ya lo has hecho En muchos aspectos En muchos sectores Del deporte Con los discapacitados Con los niños De First D En las competencias Internacionales Y demás Pero ahora Faltaba un eslabón Muy interesante Muy necesario El llamado golf turístico Que nos dices al respecto Así es Así es Alfredo Este Afortunadamente El día de ayer Ayer dimos La conferencia de prensa Allí en Cancún Donde todos los clubes Del caribe mexicano Se afilian a Federación Esto porque es importante Porque finalmente Hay muchos campos turísticos En nuestro país Estos campos De alguna manera Bueno Tienen este Tienen otro tipo De función Dentro de lo que es El golf este nacional Sin embargo Bueno Este Pertenecen a nuestro México Y bueno Están dispuestos A seguir aportando Algo de lo que el golf Le da a ellos Como En cuestión del turismo Pero pues también Ellos apoyan los programas Federativos Para poder salir adelante Y por nuestra parte Como lo comenté Bueno También la federación Tendrá que hacer gestiones Importantes Para promocionar Estos campos A nivel mundial Claro Otra de tus Palabras preferidas Todos somos federación Encierra una gran verdad Porque Desde cualquier trinchera Que se practique Esta actividad deportiva En el país Pues forma parte Del golf organizado Y estos campos turísticos Que ahora se integran En el sureste Fernando ¿Será una iniciativa Para poder integrar Al resto De las regiones Del país? Por supuesto Esa es la idea Esa es la intención Y ojalá Esto sirva Para que Bueno Por nuestra parte Estaremos haciendo Ya el acercamiento Primeramente Con Vallarta Con Los Cabos Y bueno Pues esperemos Que todos los campos Todos los campos Alrededor de México Puedan estar afiliados Y apoyando Los programas federativos Y que la federación Por supuesto Pues haga lo suyo Y a todos les dé El beneficio Y las bondades De estar federado Sí Porque la gran diferencia De los beneficios actuales Incluyendo los jugadores Sin hándicap Etcétera Que ya habíamos Platicado La diferencia actual Es que ahora Hay una serie de beneficios Que la Federación Mexicana De Golf Ha preparado Para que Nos acerquemos En todo sentido A ellos En todos los sectores Ahora los campos turísticos No es la excepción ¿Cuál va a ser Esa serie de beneficios Si ves que puedes Mencionar algunos? Bueno Tendremos que sentarnos Evidentemente A platicar Con ellos Empezar a hacer Mesas de trabajo Para ver De qué forma Los podemos Nosotros apoyar Pero bueno Estuvimos hace Unos meses En Orlando En lo que es La expo De golf Más grande Del mundo Y ahí notamos Que hay hotel Hay campos Turísticos mexicanos Que van Y hacen sus esfuerzos Para anunciarse Ahí salió la idea De empezar a ver Cómo A través de Federación Ni un solo stand Ni una sola ventana De México Pues podemos promocionar A todos los campos Y eso yo creo Que es el parteaguas Y donde empieza todo El hecho de que Tu directora general Liz Melo Haya estado Muy vinculada O esté vinculada Con el golf Del sureste Sin duda alguna Me imagino que Avanzó mucho La negociación Para que esto Fue una realidad No, por supuesto Por supuesto Nuestra directora Ha sido una pieza Fundamental Para que esto Se firme Para que este acuerdo Se haya Podido anunciar Ayer a través De esa rueda de prensa Y bueno Liz es una persona Que conoce el turismo Y que sabe Cómo podemos Como federación También nosotros Ser nuestra parte Para aportarles A ellos Lo que ellos necesitan Fernando Tendrás una cantidad Aproximada De los clubes Federados Como tal Aquellos que estaban O que están Considerados como Turísticos Y aquellos que todavía No se integran A esta gran familia Llamada federación No tenemos No te podría Seguramente tenemos Ese dato en federación Pero ahorita yo no lo tengo Aquí en A la mano ¿No? En la mente Pero bueno Son muchísimos campos Ahorita aquí estamos Hablando de 13 En lo que es la región Del Caribe Mexicano Hay dos más Que ahorita no están Operando desgraciadamente Pero bueno Pues tenemos Un número similar O mayor ¿No? Yo diría que mayor En el área de los cabos Vallarta no se queda Tampoco este Muy alejado A esto Y bueno Pues este Hay campos Por todos lados Y no nada más Los turísticos Como iniciaste tú Esta entrevista Bueno También este Todos somos federación Y todos deberíamos Estar participando Y apoyando Y hablando De qué queremos Para nuestro gol nacional Claro Sin duda alguna Y cambiando también En otro orden de ideas Pues la reciente noticia De una gran jugadora Isabela Fierro Que en su corto paso Por el Epson Tour El circuito de ascenso Logra ya su tarjeta permanente Para unirse a Gaby López Para unirse a María Fácil Debe ser otro motivo De satisfacción No La verdad es que Estamos muy contentos En su federación Isabela Es un Participó en todas Nuestras giras ¿No? Desde muy chiquita Participó en las giras Este regionales De lo que es sureste Participó en todos Los nacionales Representó a México En la selección nacional Y bueno Pues estamos muy contentos Y la verdad es que No estamos sorprendidos Porque Isabela Tiene una gran calidad Y Isabela Sabíamos que iba a llegar Muy pronto a la LPGA ¿No? Y estamos sumamente Pues de fiesta ¿No? Contentos con esto Porque si es un Un logro increíble Y bueno Pues esperemos Este que el año que entra Podamos contar con las tres En la LPGA Que es un dato histórico ¿No? Un hecho sin precedentes Definitivamente Y también otra característica Es que ha sido un presidente Muy presente Y esto ha caído muy bien En todos los ámbitos Del deporte Porque has conocido Todos los rincones De esa casa Llamada México A través de la Federación Mexicana de Golf Y esto es lo que te motiva A estar en los próximos días En Abu Dhabi Fernando Sí, nos vamos a Abu Dhabi Nos vamos a lo que es El Mundial Amateur El evento más importante A nivel Países por equipos Y hace un año Se llevó a cabo Este torneo En París Llevamos un gran equipo Ahorita Llevamos de veras algo Todos los Evidentemente Todos los países Están los mejores El año pasado Para que te des una idea Eran 72 países Los que participaban En el Mundial Y el año pasado Dentro de la Junta Con la Federación Internacional Se acordó Que nada más Fueran 36 equipos Entonces Este Pues el Estar en 13 Prácticamente Lo recortaron A la mitad Y se hizo un trabajo Increíble Dentro de Federación Dentro del área De selecciones nacionales Que dije Ricky Carrillo Y la verdad Es que los chavos Hicieron un esfuerzo Impresionante Para poder estar Este Clasificados De entre esos 32 36 Perdón Estamos en el 28 De hombres En el 30 De mujeres Y bueno Aunque estamos ahí La verdad es que Si llevamos Muchas ilusiones Es un gran equipo Conformado por José Cristóbal Islas Que recientemente Estuvo Llegó a los cuartos De final En el US Amateur Santiago de la Fuente Que también hace un año Estuvo a punto De ganar el AC Uno de los chavos Más importantes A nivel amateur Omar Morales Que lideró El US Open También durante Una hora Hora y media El profesional Fue como amateur Pero estuvo ahí De líder Un tiempo Y por otro lado Corey López Lauren Olivares Que recientemente También acaba de romper El récord histórico En Estados Unidos En la NCAA Al tirar 60 Y Vania Simón Que son Estamos muy contentos Ellos están muy conscientes De que no es fácil Pero tenemos ahí Cuatro jugadores De estos seis Cuatro jugadores Que ya han jugado Mundiales Y también tienen Una experiencia en eso Pues sin duda alguna Va a ser una incursión En Abu Dhabi Satisfactoria De ambos equipos Y te felicito De nueva cuenta Por seguir Con esa palabra Con ese objetivo De integrar Integrando En todos los Sentidos En todos los sectores De nuestro deporte Y seguramente También Estando en Abu Dhabi Vas a tener La necesaria Integración Con otras Otros Objetivos Y otras estrategias Con la gente Que te vas a encontrar Por allá Sí Porque digo Vamos allá Tenemos una junta Con la Federación Internacional Pero también Van delegaciones De estos 36 países Y la verdad es que Hacemos reuniones Platicamos mucho Con las diferentes Federaciones Va la gente De la USGA Ya tengo agenda Con ellos Para plantear Algunos temas Y bueno Siempre Es importante Estar ahí Qué bueno Fernando Lemmenmeyer Presidente De la Federación Mexicana Golf Gracias Por estos Minutos Para Infogolf Televisión Deseamos La mejor De la suerte Al equipo Mexicano Y que todos Estos proyectos De integración En donde todos Somos Federación Se consoliden Cada día más Eres muy amable Y muy buen viaje Abu Dhabi Muchísimas gracias Alfredo Te lo agradezco Mucho Gracias Él fue Fernando Lemmenmeyer En el reportaje Especial De la semana En Infogolf Televisión